Hoy vamos a dibujar un cactus al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un cactus al estilo kawaii Primero vamos a dibujar una curvita como esta para hacer la parte de arriba del cactus Luego vamos a dibujar otra curvita más pequeña en este lado A continuación haremos una línea curva que cerrará esta forma Y haremos la forma de la maceta justo debajo ¿Cómo? Haremos una línea recta, bueno un poco inclinada pero no es curva Y por aquí igual las dos líneas se van uniendo un poco, o sea se va estrechando Y aquí vamos a hacer otra línea curva para cerrar lo que sería la maceta A continuación dibujaremos el primer ojo que será un óvalo Aquí dibujaremos otro óvalo Y en el centro la boca con una línea recta y una curvita para hacer la boca abierta Aquí la lengua, un circulito para el brillo y otro en el otro ojo Aquí arriba vamos a dibujar la forma de una flor Haciendo una curvita aquí, una en el centro y otra igual que esta pero a la inversa Se unen las formas y se quedaría así Ahora con el rotulador vamos a hacer el resto de detalles Primero repasaremos esta parte Esto también Aquí haremos una línea Aquí otra Así Y las Los pinchos del cactus Por aquí igual Pinchos Y este igual Haremos una línea aquí Y repasamos todo Así En este lado Así Ahora repasamos los ojos Así poquito a poco Así La boca Listo Y ahora lo que vamos a hacer es borrar todo el lápiz Y vamos a empezar a colorear para que quede ya un dibujo super kawaii Vamos allá Por cierto os presento como dibujar manga shonen Mi nuevo libro donde aprenderás a dibujar manga paso a paso Disponible en todas las librerías de España Bueno pues ya tenemos el dibujo borrado y preparado para empezar a colorearse Lo primero que vamos a utilizar es el color verde De el cactus Vamos a colorear todo esto De verdecito Yo estoy utilizando rotuladores de base de alcohol Que vienen perfectos para este tipo de dibujo De dibujo porque se queda una mancha uniforme Este tipo de rotuladores los hay de muchas marcas De muchos precios Vale solamente tenéis que buscarlo con ese nombre Rotuladores con base de alcohol Los rotuladores normales escolares Pues normalmente son rotuladores de base de agua Por eso cuando estamos coloreando Se notan mucho los trazos en el dibujo En este caso al ser una tinta con base de alcohol Como podéis comprobar la mancha Al secar se va unificando y se queda todo como una sola superficie No se notan tanto en los trazos como pasa con los otros rotuladores Bueno una vez Coloreado la parte verde Vamos a colorear la flor de color rosita Tengo este tono Que también nos servirá ahora para colorear la lengua Coloreamos la flor Y ahora la lengua Para no tener que abrirlo después Vale Coloreamos también el interior de la boca con un color oscurito Así Y ahora vamos a utilizar un rotulador marroncito Para lo que sería la maceta Así poquito a poco Vamos coloreando Yo os recomiendo que si alguna parte os es incómodo colorear Pues que giréis el papel Porque esto ayuda mucho Tanto para hacer los trazos como para colorear Así que aprovechad siempre Que podéis ir rotando el papel según os convenga Poquito a poco vamos coloreando Con este marroncito Que queda muy bien para este tipo de superficie Para imitar lo que sería una maceta Que es este marroncito Arcilloso Yo creo que le queda muy bien Bueno Vale Ya lo tenemos coloreado lo que sería la maceta Y como último color Vamos a utilizar el verde limón Para colorear los ojos Y también para finalizar el dibujo Le vamos a añadir Debajo de los brillos de los ojos Unas rayitas de color negro Con el rotulador que hemos repasado todo el dibujo Para darle un poquito de personalidad a la mina Y bueno Pues con este último detalle Hemos terminado a nuestro cactus Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque Pronto volvemos con otro vídeo He 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 Boobah Boobah La 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 Gracias.